Hola, buenas tardes. Vamos a ver si se empieza a conectar la gente. Buenas tardes. Hola. Hola, Ana. Bueno, a ver si... Hola, Rufo. A ver si vemos a Alfonso que se conecte. Mira, ya le tenemos aquí. Vale, aquí está. Buenas tardes a todos. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Ahora sí me oyes, ¿verdad? Perfecto, sí. Genial. He cambiado de auriculares y ahora estos parece que van mejor. Hola, Inayat. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Ya tenemos a 12 personas aquí con nosotros. Ahora... Hola. Buenas a todos. Ya van viniendo. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy feliz que es el sábado. Sí, hoy no trabajas. Bueno, ¿qué tal lleváis allí? ¿Cuarentena? ¿El COVID-19? ¿Cómo lo lleváis por allí? Todo bien. Lo bueno es que tengo mis plantas y paso mucho tiempo con ellas y con eso me siento bien. Sí, nos ayuda a distraernos. Sí, claro. Y yo pienso que si tenía un hobby que necesitaba ir afuera, como andando en bicicleta o jugando deportes, algo así, sería... ¿Se entiendo? Me siento... I would feel worse. Pero como que tengo todas las plantas adentro, tengo muchas cosas que puedo hacer. Pues sí, sí, sí. Es un hobby que siempre estamos haciendo millones de cosas. Siempre hay algo que hacer. Sí. Bueno, voy a presentarte un poquito. Bueno, a mí ya me conocéis todos. Mi nombre es Cris. Y bueno, aquí nos dedicamos a hablar con aficionados y con personas cultivadores de orquídeas y gente que comparte el hobby. Bueno, compartimos entre todos el hobby. Entonces, la razón de ser de estos lives empezó con mi amigo Braulio y nos surgió una idea de poder entrevistar y hablar con gente de todo el mundo para unificar un poquito lo que es la manera o ver la manera de cultivar que tenemos en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, este es mi amigo Alfonso. En Instagram es Orchid People. Y bueno, yo le conocí, bueno, le llevo siguiendo ya hace tiempo y me gustan mucho las plantas que tiene. Bueno, él es el doctor en botánica. Vive en Madison, en Wisconsin, en Estados Unidos. Y por suerte habla castellano. He tenido esa suerte de poder hablar contigo el castellano. Soy mexicano. Sí, bueno, me hacen todo igual. La cuestión es que nos entendemos, no hay problema. Entonces, bueno, Alfonso, como os decía, es doctor en botánica. Está especializado también en taxonomía. Ha hecho viajes buscando orquídeas por todo el mundo. Ha escrito un montón de artículos muy interesantes sobre nuevas especies. Y bueno, cuéntame, cuéntame un poquito cómo empezó tu pasión y el querer estudiar más sobre estas planticas. Sí. Yo nací enamorado con las plantas. Mi mamá tiene fotos de mí con mi abuelo en frente de la casa de mis bisabuelos con un, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama oleander, es un arbusto con unas flores rosadas. ¿Nerium oleander? Ajá. Vale. ¿Es el mismo nombre en español? Sí, bueno, en latín. Sí, aquí se llama, creo, Adelfas, me parece. Creo que se llaman Adelfas. Creo recordar. Sí, eso fue mi primer amor de las plantas. Yo tenía como cuatro o cinco meses y estaba enamorado con esa planta. Y después de eso, siempre, siempre me gustó las plantas, pero no sé por qué, pero me interesaban las miniaturas mucho. Los lepantes y las masdavalia, y las primeras plantas que conseguí eran un lepantes ovalis y una masdavalia erinacea, cuando tenía 10 años. Sí. Cuando tenías 10 años. Tenía 10 años. Qué precoz. Ajá. Y se murieron. ¡Ojo! Porque no sabía cómo cuidarlas. Yo siempre, yo quería estar en todas partes con ellas, yo las tenía conmigo cuando estaba viendo la televisión, cuando estaba caminando por la casa. Como si fuera un hámster. Sí, claro, como una mascota. Sí. Qué bueno. Y se secaron y se murieron. Y pienso que después de eso empecé a crecer cosas como pathopetalum, y tenía un semperium, y cosas que eran como más fuertes, que no eran muy delicadas y que uno podría tener en una casa. Cuando tenía 15 años decidí que iba a tratar de cultivarlas otra vez, pero quería ser como más científico, estudiar cuáles eran las condiciones que requisitan y cómo podría reproducir esas condiciones para ellas. Eso ya con 15 años, ya tenías curiosidad por temas botánicos, y luego ya empezaste a estudiar sobre ello en serio. Sí, a los 15 años yo decidí que yo quería ser un taxónomo de las orquídeas. Y cada vacación que tenía estaba en una diferente colección de orquídeas, con Andy's Orchids, Mequagénera, la colección de Finca Drácula, cada vacación, estudiando las orquídeas e identificando orquídeas. Qué bien. Y luego ya los viajes, por ejemplo, cuéntame el viaje. A ver, voy a poner la foto. Espera, dame un segundo. Ok. A ver, bueno, esta, uy, te tapa, te tapa el, este es Alfonso cuando va a explorar y a buscar orquídeas nuevas. Cuéntame un poquito alguno de tus viajes, cuéntame. Esto fue, pienso que el segundo o tercero viaje que fui a, en Panamá, estaba estudiando, estaba haciendo un estudio sobre las Dráculas. Y aquí tengo unos pleurotales que recolecté. Pero yo quería descubrir poblaciones de Drácula o Mosey, Maduroi y Astuta para sacar muestras para la DNA, para reconstruir las relaciones entre esas especies en Panamá. Quería mostrar que formaron un grupo monofilético. Eso quiere decir que todas las especies vienen del mismo ancestor, como de la misma madre. Sí, sí, que la evolución luego las ha llevado por diferentes caminos, como quien dice. Sí, sí. Y yo quería saber si este grupo de especies, si llegaron a Panamá y Centroamérica varias veces, o si una especie madre llegó a Centroamérica y después evolucionó en estas varias especies. Y también quería saber, o puedo hablar más del bosque, los bosques nublados que visité eran una maravilla. La primera vez, dime qué sentiste, la primera vez que llegaste y pudiste cumplir tu sueño de ver esas orquídeas in situ. Es, no sé, pienso que es malo, pero se me sentí un poquito como, nosotros teníamos permisos para recolectar plantas. Sí, a nivel científico. Sí, claro, claro. Se me sentí un poco como un unlimited shopping spree, porque podría encontrar todas estas plantas que conocía de, como de viveros y todo esto. Y estábamos recolectando y estábamos recolectando las plantas con los permisos y quedaron en la finca Drácula, que es un jardín botánico. Pero se me sentía algo como cuando uno está en un, como en el supermercado y está buscando todas las cosas que busca para su lista de compra. Sí, entiendo. Como que los sentidos no te llegan a más. O sea, es como que la vista, el oído, todo lo tienes tan magnificado que intentar hacer cuadrículas sobre lo que estás viendo es imposible a veces. Sí, 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 te entiendo. Bueno. Sí, pero es, es increíble. La cosa, la cosa es que no me gustan, es que hay, hay muchos bichos que pican. Bueno, uno, horrible. Hay, hay mosquitos, o moscas, hay moscas grandes que te pican y mosquitos y todo. Y siempre, no siempre, pero muchas veces salí con un hongo curioso en mi skin. Sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos, de verdad. No estamos acostumbrados a ese, a ese tipo de insectos y cuando vamos allí somos como un gran manjar para ellos. Ajá, sí. Sí. Y a ver, a ver qué te, a ver qué te dice esta imagen. Oh, sí, esa es la, esta es la Thompsononia philicina. Esta es una especie perdida y muy importante. No sabemos dónde queda en la filogenía de las orquídeas que estudio, las pleurotalidinias, pero tiene una combinación de tragos, ¿cómo se dice? Como ancestral y derived, como más avanzadas y más como... Ancestrales. Ancestrales. Sí, que tiene, sí, 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 antes no lo decía Rufo, ancestrales. Ok. Sí, sí, sí. Y por eso estaba muy interesado en redescubrir esta planta y viajé a Haití con un grupo del Audubon Society y tratamos de encontrar plantas de esta especie en el lugar donde reportaron que la encontraron la primera vez. Y desafortunadamente, la área estaba convertida en una área para agricultura. Oh, estaba todo deforestado. Todo, sí, sí, sí. Qué pena. Sí, y estaba adentro de un parque nacional. Haití está muy, la población es muy, muy grande y es una, una, una país muy pequeña, así que la gente no tiene espacio para toda, para hacer toda la agricultura que necesitan que hacer y están entrando a los, a los parques nacionales. Así que puede ser que esta especie está extinguida. Extinta, extinta, sí. Extinta, ajá. No, apenas. Pero, sí, sí, así que... Pero bueno, en esos viajes, en esos viajes encontraste otras nuevas especies, ¿verdad? Sí, encontramos, sí, encontramos tres especies nuevas. La Speclinia macallensis, que es una especie muy, muy pequeña. Es como, yo no sé, como unos dos o tres milímetros de alto. Y las flores son una morada muy, muy, muy bonita. Y también dos especies nuevas de asiantra. ¿Y cómo tú estás en la selva y de repente ves esto en un árbol? ¿Cómo los veis? Porque vamos, yo sería incapaz. Bueno, vosotros estaréis acostumbrados. ¿Vais con prismáticos? ¿Vais con, para ver el canopy? ¿Vais, o esas plantas crecen más abajo? Estas crecen más abajo y en Haití estaban creciendo encima de un tipo de piedra que se llama karst. Es limestone. Así que... Calcárea. ¿Cómo? Calcárea. Calcárea, sí, sí. Llegras calcáreas. Así que no eran árboles, eran más como arbustos. Ah. Sí, yo estaba, yo podría alcanzar afuera de los arbustos que estaba, yo no sé, entrando y buscando las orquídeas. Y muchas veces uno encuentra como poblaciones de las orquídeas. O sea, si uno ve como un Stelis o un Lepanthopsis, uno sabe que va a encontrar otras orquídeas relacionadas porque necesitan las mismas condiciones para crecer. Así que uno tiene que estar pendiente de, o dar ojo para encontrar una. Y después de ver una, uno queda más tiempo en esa área revisando cada palito, cada mata para ver si puede encontrar más. Sí, eso es así. Eso, yo cuando voy, muchas veces cuando voy a buscar o a ver orquídeas silvestres aquí en España, que también tenemos orquídeas, son terrestres. Y siempre, siempre suelo decir lo mismo. Digo, si hay una, busca que hay más, hay más seguro. Sí, sí. Es así, es así. Porque muchas son muy pequeñas y las hojas de muchas de las especies que yo estudio no son muy distintas. Se parecen como a un Anturio o un Elecho. Así que es muy fácil de no verlas. Claro. Y luego, además, tenéis que hacer, bueno, siempre con permisos y siempre con el respaldo de alguna entidad universidad o alguna entidad del Estado para que os dé esos permisos. Vosotros hacéis la recolecta y luego ya empiezan los estudios en laboratorio para poder sacar después los artículos, ¿verdad? Y poder reconocer esas nuevas orquídeas. Cuéntame cuál es el proceso que lleváis con eso. La primera, o para identificar la planta, muchas veces uso, son claves para las especies. Reviso el clave para ver si encuentro algo, si encuentro la especie, está bien. Está descrita y si no, sigues. Sí, sí, sí. Si no encuentro algo descrito, sigo. Y sí, después de revisar toda la literatura, voy a un base de datos como IPNI. Ellos tienen todas las nuevas especies publicadas. Así que puedo hacer una búsqueda de todos los nombres del género que estoy estudiando que estaban publicados después de las publicaciones que acabo de revisar. Así que puedo revisar todas las especies nuevas para estar cierto que no está descrita. Después de estar seguro que tengo algo que no está descrito, empiezo en la ilustración. Y hago eso con una disección de la flor, escaneo los pedazos de la flor disectada y después, no sé cómo se dice, trace. Pues, como, tengo una imagen que, sigo a imprimir una imagen del pedacito, de la flor, y pongo otro pedazo de papel encima de ella y hago los puntitos y las líneas. Como calcar, para hacerlo luego dibujado a mano. ¿Te refieres a eso? Vale, calcar. Ok, calcar, ok. Sí, bueno. Hago eso, hago la descripción, hago la muestra. Cada nombre científico de las plantas está vinculado a una muestra. Así que la muestra que uso para hacer la ilustración la dejo en un herbario. Y eso es lo que determina cuál es el nombre que vamos a usar con esa especie. Y a veces, una cosa que la gente que le gustan a las orquídeas encuentran es que una orquídea que conocieron por un nombre para muchos años cambian el nombre. En una razón por esto es que alguien como yo hacemos un estudio y descubrimos que actualmente hay un nombre más viejo. Un ejemplo de esto es la Drácula platycrater. No sé si conoces esa especie. ¿Cómo es? Es una Drácula platycrater. Vale, sí, así sí que te entiendo mejor. Ok. Es que el ladín con acento americano es complicado. Sí, la platycrater es una especie muy distinta. En mis estudios encontré que la muestra que estaba vinculado al nombre Mastevalia spectrum era el nombre más antiguo para la misma especie. Así que porque esta muestra de la misma especie está vinculada a este nombre más viejo, el nombre más viejo tiene la prioridad. Y por eso tenemos que cambiar el nombre desde Drácula platycrater a una nueva combinación para la Mastevalia, Drácula spectrum. Ah, vale. O sea que ya la englobasteis dentro de las Drácula, porque todas las Drácula inicialmente eran Mastevalias. Entonces se les ha ido derivando al género Drácula. Vale, entonces como decía, el apellido, el segundo nombre lo cogisteis de la Mastevalia inicial. Sí. Es curioso, sí. Sí, a los aficionados, sobre todo a la gente que estamos empezando con el tema de los nombres de las orquídeas, nos volvéis locos los taxónomos. Bueno, creo que a los que llevan tiempo también, porque estamos buscando a lo mejor una planta para comprarla porque te gusta y luego no la encuentras. Y resulta que le han cambiado el nombre y ahora la comercializan con otro nombre diferente. Entonces, aparte de conocer el nombre de siempre, tienes que conocer algunos sinónimos porque luego al final cada uno le llama de una manera. Y es una locura. Sí, y también estábamos en un momento de revolución en la taxonomía con el desarrollo de las tecnologías que nos deja estudiar el ADN. ADN, ajá. Y eso nos deja saber cuáles son las relaciones naturales. Así que cuando hacemos estos estudios, descubrimos que muchos de los sistemas antiguos no eran basados, no reflejaron estas relaciones naturales y evolucionarios. Así que estamos en un momento de mucho cambio por esos estudios. Yo me imagino que en unos, yo no sé, 50 años, es mucho tiempo, pero en unos 50 años no vamos a ver la misma cantidad y volumen de cambios que hemos visto. Ya poquito a poquito estarán ya todas más estudiadas. Sí, sí, sí. Las que permanezcan, claro, porque las que se hayan extinguido, las pobres, esas ya no podremos nombrarlas de ninguna manera, que es un problema. Ajá. Te voy a poner otra foto, a ver qué me cuentas de ella. Oh, sí, esta es la fleofila alfonsiana. La primera pregunta que me surge, ¿tiene algo que ver contigo? Porque se llama como tú. Sí, 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 es la fleofila. Plo, ploeopila. 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 Venga, ya lo he dicho rápido. La fleofila alfonsiana. Esta me la nombró un amigo por mí y era una planta que yo conseguí en un show. En una exposición. Sí, una exposición de orquídeas de J&L Orchids. Es un vivero muy famoso en los Estados Unidos y ellos descubrieron y introducieron muchas plantas nuevas que nosotros cultivamos, como la Dracula lotax. No sé si la conoces. Sí, ellos descubrieron esa. También la tricetella cordelia descubrieron por ellos. Hay una masdivalia cuneorum. Ellos descubrieron muchas plantas en las setentas y ochentas, antes de CITES y las reglas. Ellos fueron a otros países como Colombia y Ecuador y recolectaron muchas plantas. Así que ellos tenían muchas plantas que no estaban descritas. 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 Y trabajaron con taxónomos y ellos describieron las plantas. Ellos han tenido esta colección de las setentas y ochentas. Así que era muy curioso que todavía había una planta en su colección que no estaba descrita. La han ido manteniendo a lo largo de 30 años o 40 años. Sí, y yo pienso que esta planta fue... que no la vieron para tanto tiempo porque la manera de inflorezación... ¿Es una palabra? Inflorescencia. No. De florecer. La manera de florecer. Sí, la manera de florecer es muy curiosa porque las inflorescencias crecen para abajo, como una draca. A mí me ha recordado a un zootropión. Sí, sí, también. Cuando lo vi, pensé, luego vi el nombre y vi que no, pero me recordó a un zootropión. Ajá. Sí, no. Y estas son... son más como una mastivalia, ¿no? Tienen los tallos como un zootropión y la manera de hacer la inflorescencia con varias flores en la misma espiga es un poquito más como una mastivalia. Pero, pero... permiso. La compré en una maceta y las inflorescencias se van para abajo. Así que si uno lo tiene en una maceta y no lo tiene creciendo como en un pedacito de madera o algo así... Montada en una... sí, en vertical. Porque le gusta echar las flores hacia abajo. Sí, y se parece como... Es muy curiosa. Sí, sí, sí. Así que puede ser que es que no vieron las flores para mucho tiempo porque la estaban creciendo en una maceta. Claro. Lo raro es que haya tardado... bueno, que la tengan todavía porque, claro, cultivada así debe ser una planta bastante resistente. Sí, sí, sí. Y es muy fácil de cultivar. Yo la he cultivado en como temperaturas más calientitas, como hasta 80 degrees. O eso que es, como 25. Y muy frío, como hasta... no sé qué es en Celsius, pero como unas 50 grados. ¿15 puede ser? No sé. Podría ser, sí. Es que no lo tengo en la cabeza ahora, la traducción de Fahrenheit a Celsius. Pero sí, por ahí. 12, 15 puede ser. Sí. Y también es fácil de florecer. Cuando estoy creciendo las plantas en mi vinoteca, estoy usando luces artificiales. Y lo que yo he visto es que hay algunas especies que no florecen cuando las tengo en el vinoteca. Y yo pienso que es por la calidad de la luz. porque tenía un fuego en mi casa y perdí todo y tenía que... Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuándo fue? ¿En octubre? En octubre, cuenta... Sí, el 26 de octubre a las 7 de la noche. Porque tú tenías... claro, tú tenías esto en tu casa. Sí. Tenía... sí, tenía unas vinotecas grandes. Allí podría tener más de 100 plantas en cada vinoteca. Y lo bueno es que una... la vinoteca a la derecha tenía muchas de las plantas que yo tenía de Haití. Y esas eran las más preciosas. Así que antes de irme de la casa, abrí la vinoteca y agarré una de las más preciosas de Haití. Pero no las cerró. La vinoteca a la izquierda quedó cerrada y protegió todas las plantas. Todas las plantas en la vinoteca de la derecha se quemaron. Se murieron todas en el incendio. En las plantas... en el incendio, sí. Todas las plantas en la vinoteca que dejé abierto se quemaron. Sí, bueno, lo que le pasó a Alfonso fue que su vecino estaba haciendo una barbacoa, ¿no? Y se le fue un poquito el fuego y llegó a tu casa el fuego y... y sí. Nos dice... Rubén nos dice que fue una lástima, pues sí. Porque ahí tenías auténticas joyas. Una lástima. Una lástima, sí. Tenías ahí tus joyitas traídas de tus viajes y de tus estudios. Sí, y desafortunadamente muchas de las plantas que perdí no se... No van a ser... no pienso que voy a poder encontrarlas de nuevo. Porque eran cosas que... sí, que yo recolecté. Y lo bueno es que he compartido pedacitos de las plantas con jardines botánicos y también las estoy tratando de reproducir de semilla. Pero no... tenía muchas plantas y no compartí todas. Pues nada, desde aquí tenemos que hacer un llamamiento. Así que tienes que hacernos una lista de todas las plantas que perdiste y a ver si entre todos te podemos ayudar a recuperarlas. Sí, ok. Por lo menos para... aunque sea conseguir semillas para que tú allí las puedas cultivar in vitro. Porque yo sé que las semillas que tú haces en casa, las polinizaciones que tú haces manualmente, luego las mandas a un laboratorio que tienen además venta online. Sí. Tienen frascos muy, muy, muy interesantes y los precios están muy bien. Lo que pasa es que para traerlos a Europa es un poco complicado. Allí tú mandas tus semillas y luego ellos también las ofrecen a clientes, ¿no? Las venden también. Sí, sí. Aparte de tú coger las tuyas, ellos luego las ofrecen a más gente. Y lo bueno de reproducirlas de semilla y vender los frascos es que pueden enviar esos a todos los países en el mundo. Ellos están listos con los sites y el fito y pueden enviar todo. Sí, lo que también es que es eso. Recomiendan, yo lo estuve viendo en su página web, recomiendan, pues eso, que tengamos en cuenta cuando el viaje es largo que puede llegar un poquito una ensalada, una ensalada de seedlings. Sí, eso es cierto. Y la otra cosa para considerar es que muchas de estas plantas son tan raras no hay otra manera de conseguirlas. Y eso es algo que yo tomo en consideración cuando estoy haciendo una importación de orquídeas de Colombia o Ecuador. Ecuagenera, por ejemplo, ellos tienen muchas especies que son muy, muy raras y la única manera de conseguirlas es comprarlas de ellas. Y también están reproduciéndolas de semilla. Y cuando están en viaje uno puede perder plantas, pero por la otra, por el otro humano no hay otra manera de conseguirlas. Sí, yo la verdad que cuando nosotros aquí en Europa la verdad que estamos muy bien surtidos y hay muchos vendedores y hay muchos cultivadores. Hay mucha gente que está empezando en in vitro. Por ejemplo, está viéndonos ahora nuestro amigo Rubén. Él tiene un laboratorio de cultivo in vitro y poco a poquito en futuros años vamos a tener colecciones muy importantes gracias a él en Europa. Sí. Así que nada, tendremos que hacer envíos cruzados de semillas de América hacia Europa y de Europa hacia América. Y así no tenemos que enviar los botes ya hechos. Con enviarnos las semillas sería suficiente para ya trabajarlas en los países donde luego se van a cultivar. Sí, yo no sé cómo decirlo, I agree 100%. Estoy de acuerdo. Sí, estás 100% de acuerdo, claro, porque el transporte de semillas o el envío de semillas está fuera de cites. Entonces sería mucho más sencillo hacerlo así. Yo creo que ya la gente, vamos, mi amigo Rubén lo hace ya con mucha gente y intercambia semillas y la verdad que eso hará que se enriquezca mucho las colecciones, que no nos haga falta que la gente vaya a robarlas o a deforestar la selva, porque si las podemos encontrar fácilmente en los vendedores, eso es crucial. Sí, y también es importante para la conversación, ¿cómo se dice? Conservation? Conservation de las plantas, porque estamos perdiendo muchos hectares de bosque cada año y también con el cambio de la clima. Estas especies de orquídeas crecen en las montañas y necesitan un clima frío, así que el más caliente que se hace la clima están subiendo y subiendo y subiendo a la montaña hasta que no hay montaña. Claro, y muchas orquídeas se van a perder sin ni siquiera haber sido descritas ni descubiertas. Sí. Nunca las vamos a ver. Tipos de, no sé, plantas pequeñas, minis de frío, como tú dices, que van a desaparecer de las montañas en un futuro. Sí, y eso es algo en que yo, en pasado, yo pienso en eso. Y yo pienso que una de las cosas importantes es saber la diversidad de morfología que uno ve en un grupo de orquídeas y tratar de preservar esa diversidad enfocando en cosas que muestran esa diversidad. Es que, como dijo en la charla de la semana pasada Rubén, en eso tiene toda la razón y a ver si se dan cuenta ya de una vez en los países que protegiendo los hábitats o haciendo reservas o todo el tema de la conservación estaría resuelto. Incluso especies y géneros que, como decía, que no se han descubierto todavía conservando esas montañas y conservando los hábitats iniciales, no se perderían. Lo que pasa que eso, a los gobiernos hay muchas veces que eso no les interesa. Sí, la otra cosa es que la clima está cambiando mucho. Así que estamos viendo que hay algunos bosques que están secando y cambiando en maneras inesperadas. Así que eso es importante, pero también estar cierto de saber cuál es la diversidad que queremos proteger. Porque si uno se enfoca en, yo no sé, protegiendo todas las Dráculas y Mastabalias, se van a perder todos los Esteles y Lepantes y los demás. Así que, sí, pienso que es importante considerar la filogenía para estar seguro que está protegiendo la diversidad que vemos. Mira, nos hace aquí una pregunta desde Argentina. Pablo nos pregunta que por qué muchas orquídeas terminan su nombre en UM, en UM. Pues eso es por declinación latina. Creo que es por eso, es declinación latina. Pablo, eso sí... Yo sé, no estoy muy bien con el latín, pero yo pienso que esto indica el género. Así que, si uno quería decir que, yo sé que Pathiopetalum quiere decir el zapato de Pathio, que era como Venus o Aphrodite. Venus, sí. Ajá, ajá. Así que pueden determinar cómo termina el nombre para indicar el género del género. Exacto. Sí, estaba mirando si habían hecho alguna preguntita más. A ver, sí, nos confirman que el envío de semillas está fuera de CITES. Así que, sin problema, se pueden enviar a Europa o nosotros para allá. Sí. Así que, cositas importantes. Si alguna vez te apetece enviar, te pones en contacto conmigo o te daré el acusativo en latín, nos dicen. Gracias. No, gracias. Perfecto. Es el acusativo en latín. Yo es que estudié en latín hace muchos años. Es algo recuerdo, pero la verdad que no. Eso es volver a sacar los libros de latín del colegio. Gracias. El libro muy bueno sobre el latín botánico es por el autor Stern. En inglés se llama Botanical Latin, por Stern. Y describe todo. Sí, sí, ahí sería interesante darle un repaso porque comentaba hace poquito también en un live de nuestro amigo Manuel Lucas que, bueno, que se han hecho, han intentado hacer tratados de unificación del latín científico para las plantas. Y luego, al final, claro, en cada país tenemos un acento diferente, una manera diferente de pronunciar las T, las PH, y al final, por mucho que se intente unificar, cada uno luego lo pronuncia. Escrito sí es igual, pero luego cada uno lo pronuncia de una manera diferente. Entonces, con ese tratado se intentó que todo el mundo lo pronunciáramos igual, pero me parece a mí que va a ser difícil. Es imposible. Bueno, voy a ver si tengo alguna fotito más por aquí. Esto, ahí no se ve el nombre. Pero bueno, tú hiciste, has hecho varios estudios sobre la polinización en las Drácula. Estuviste ahí en finca Drácula y estuviste de profesora ahí con alumnos. Cuéntanos un poquito ese estudio y sobre qué fue exactamente. Sí, uno de los misterios de las Dráculas es por qué hacen tantos híbridos cuando están en el vivero. Hay varias especies que han descrito que después descubrieron que eran híbridos que salieron de plantas en el vivero. Un ejemplo es la Drácula benéfica. Y yo quería saber si hay algunas barreras que existen entre estas especies. Y estudió un grupo de especies relacionadas en Centroamérica. La Drácula astuta, la Drácula omosi, la Drácula maduroi, la Drácula inmunda. Y todas estaban en cultivo en la finca Drácula. Lo que yo quería saber es si, por ejemplo, la Drácula astuta tiene un labelo de un centímetro. Y la Drácula omosi tiene un labelo de medio ese tamaño. Y las dos tienen una morfología distinta. Yo quería saber, y también crecen en el mismo lugar, en Panamá. Y yo quería saber si estas dos especies no están haciendo híbridos porque tienen esta diferencia en el tamaño del labelo. Y en cultivo, florecen en el mismo, o pueden florecer en el mismo tiempo, pero en el bosque, la astuta florece en julio, agosto, y el omosi florece como enero, febrero. Así que hay esta separación temporal. Sí. Entonces, sí. Entonces, lo que yo descubrí es que están polinizados por los mismos bichos. Y solo es este, o los mismos mosquitos. Así que este es la, esta separación en tiempo de florecer, en vez que la morfología de la flor que está haciendo esta barrera. Y eso es muy interesante para mí porque usamos la morfología del labelo y el tamaño de la flor y otras cosas para distinguir entre estas especies. Y a veces hay unas especies que describimos que son muy, muy, muy parecidas, pero hay como, qué no sé, tienen un pelito o algo así diferente. Y lo que este estudio quiere decir es que realmente esas diferencias pequeñas entre flores que son muy parecidas no van a ser barreras en Drácula entre las especies. Así que lo que uno tiene que considerar es cuándo están floreciendo y también dónde están ocurriendo estas, estas cosas que estamos nombrando especies. Y también pienso que muchas de las cosas que reconocemos como especies no van a tener barreras entre la hibridación y vemos eso cuando están en el mismo área de cultivo en zonas donde hay estos polinizadores. Así que cuando una población está evolucionando, puede aparecer tragos que son distintos a la otra población que es su hermana. Y con tiempo, hay algunos tragos que se pegan en esa población. Así que población A tiene un labelo de un centímetro y población B tiene un labelo de tres centímetros. Así que estas diferencias en los tragos, cuando se pegan en estas poblaciones distintos, eso es cuando se pueden considerar especies distintas. ¡Qué interesante! Y una curiosidad, bueno, ahora que está mi amigo Inayat por aquí, bueno, nos dice que sobre cites, que las plantas en frascos están libres de cites, pero que después de salir del frasco necesitan cites y probar la procedencia. Sí. Entonces hay que guardar, si haces importación o algo, hay que guardar siempre los documentos para cuando sacas las plantas, el confirmar esa procedencia. Muchas gracias, Inayat. Bueno, sobre el tema de la polinización de las Dráculas, hace poquito Inayat y yo teníamos una discusión sobre los porroglossum, que el movimiento del labelo hacia arriba hacía atrapar el insecto polinizador dentro un rato. Entonces la discusión que teníamos era que había estudios en polinización de Drácula que lo que hacía el movimiento de ese labelo era atrapar al insecto dentro del habitáculo y al final el insecto no podía salir de ahí y al final moría. Si en los porroglossum eso sucede igual o al final al abrirse el labelo de nuevo o el bicho puede escapar de nuevo vivo o eso depende de la especie. Sí, no, pues la cosa es que el polinizador del porroglossum se tiene que salir cuando el labelo está para arriba para sacar el polen o depositar el polen. A veces puede ser que un polinizador está atrapado, pero eso no es único a los porroglossum. También vemos la misma cosa en otras flores que tienen el mismo mecanismo. Las Dráculas, por ejemplo, no tienen el labelo así como los porroglossum que está como un Venus flytrap, pero ellos también atrapan a los polinizadores y tienen que salir para sacar el... Claro, la primera visita, como quien dice, la primera visita tiene que agarrar esos polinios y llevárselos a la segunda flor. La cuestión era que una vez que está en la segunda flor, esos polinios se quedan en contacto con la cavidad estigmática que es pegajosa y al final la mosca o mosquito, abeja, lo que fuera, no podía desengancharse. Era como que se quedaba atrapada por el tema de la viscosidad y de que la cavidad estigmática atrapaba a los polinios y ya la mosca no se podía despegar. Entonces al final moría atrapada ahí de cansancio. Sí, 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 ok, ok, ahora entiendo, sí. Eso podría ser, y la única, no sé cómo se dice, selection pressure, como la única cosa que podría seleccionar para eso que no pasaba era si, por ejemplo, el bicho, si se llena de hongos y se podría, se pudre y la flor se muere antes de que se puede hacer el... Antes de la fecundación. Entonces, yo no sé, pero yo me imagino que si el bicho se queda dentro de la flor y se hace malo y la flor se muere, va a haber selección para un... un, yo no sé, un glue, ¿cómo se dice glue? ¿Glue, pegamento? ¿Cómo? El pegamento. Sí, sí, sí. Un pegamento menos fuerte para que el bicho se puede... Puede escapar, claro, claro, claro. Vale, vamos a ver si tengo alguna fotito más. Bueno. Esta planta a mí me tiene loca. Siempre que la subes es que es una maravilla. Es la Lepantes matamorosi, es una planta que ahora aquí, bueno, aquí en todo el mundo se ha puesto muy de moda. Es de las plantas como, por decirlo de alguna manera, de los Lepantes más caros que hay ahora mismo y la verdad que tenerlo en una colección es como una joyita, es como una joya que pueda tener una persona. ¿Qué me cuentas de esta planta? A mí me encanta esta planta. Las flores son grandes para un Lepantes. Siempre están flor y también florece debajo de las luces que yo tengo. Todos los Lepantes no crecen tan bien como esta. La Lepantes nycteris también aparece como martenai. Esa, por ejemplo, es una especie muy linda que podría estar en flor todo el año, pero para mí, no sé por qué, pienso que son los luces, solo hacen las espigas y no se maduran las flores. Y pienso que puede ser por la luz. Puede ser por la luz. Sí, yo esa, la martinae, la tengo en el invernadero, en luz natural. Y sí que es verdad que lleva unas cuantas semanas intentando dar flores y le está costando bastante. Tiene como cinco varas de flor y hay alguna que ya se ha echado a perder. Hay otras que siguen ahí. Y estoy deseando verle las flores a esa planta porque es una planta muy, muy, muy bonita. Sí. Entonces está recomendable, ¿verdad? Esta es fácil de cultivar. O sea que si te gastas el dinero en una planta así, nos va a dar alegrías. Ajá. Sí, si la pueden mantener en clima frío todo el año, es fácil de cultivar. La única cosa que voy a decir sobre la cultivación de lefantes y otras cosas como Master Valley y estas cosas, es que uno tiene que cambiar el musgo. Si está creciendo el musgo, cada seis meses. Cada seis meses. Cada seis meses. Si no, las raíces se pudren y uno no sabe. Y después de cambiar el musgo, o si no cambian el musgo, la planta se muere muy rápido. Está sin raíces para un tiempo y yo no sé, como las hojas se empiezan cayendo o la planta se muere y uno no sabe por qué. No sabe por qué hasta que la sacas y te das cuenta que no tenía raíces. Ajá. Qué pena. Pues sí, revisaré los míos, revisaré todos. Yo estoy intentando quitar el musgo esfagno, estoy intentando eliminarlo de mi cultivo y siempre estoy intentando buscar alternativas al esfagno. Poco a poco voy probando cositas y, oye, si algo me funciona te lo diré, pero todavía es pronto, estoy haciendo pruebas. Te diré a ver algún sustitutivo para el maldito esfagno que nos trae a todos de cabeza. Sí, es mucho trabajo, pero yo veo que las plantas que yo tengo crecen muy bien en esfagno. Solo es que hay que cambiar el esfagno cada seis meses. Sí, bueno, también depende, también eso depende de como abones, del riego, depende de muchas cosas. Ajá. Este ahora es la nevera que tú tienes ahora, la vinoteca adaptada para orquídeas. En un artículo que publicaste en el 2014, a mí me comentaba, si haces un artículo muy sencillo de entender, y aunque está en inglés, pero bueno, se entiende muy bien, y comentas que para llegar aquí solo son necesarios 11 elementos. Una bandeja de lavadora para ponerlo debajo, las luces para el cultivo. Antes utilizabas luces de hidroponía, ¿verdad? Ahora utilizas luces de pecera. Sí. Vale. Y yo las prefiero porque los tamaños son mejor para un wine cooler pequeño. Y también pienso que pueden tener el rango, el spectrum de la luz. Sí. Ellos necesitan. Ajá. Mejor. Mejor que poner las luces de hidroponía. Sí. Y también, no tengo mucho tiempo con esta clase de luz, pero es un LED, así que debe servir más tiempo que una luz de un fluorescent light. Sí, además consume mucho menos. Bueno, aquí también ponías en la lista de cositas que hacen falta para hacer una nevera adaptada para orquídeas. Bueno, un ventilador, una malla para colgar las plantas, controladores de temperatura, temporizadores, cable, interruptores. Bueno, y en ese artículo lo escribiste en el 2014. Ahora estás escribiendo o estás redactando otro artículo nuevo, ¿verdad? Que lo tienes en el horno, lo tienes todavía sin... Sí, sí, con el horno. Estás en ello. Ajá. Sí. Pues estaremos... Lo que yo he descubrido en... Voy a ir al... Sí. A mi wine cooler. Mira, Alfonso, una cosita. Nos quedan ocho minutos para hacer una hora, ¿vale? Pero podemos seguir si quieres un ratito más. Cortamos, lo grabo para subirlo y podemos continuar ahora si quieres. Ok. ¿Cuántas plantas tienes ahí? Casi cien. ¿Casi cien? Sí, pero muchas son... Tengo plantas de semilla. Así que... Ah, vale, que tienes pequeñitas. Vale, sí, 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 sí. Pero la otra cosa es que hay especies que están maduras, que se maduran de este tamaño. Fíjate, sí. Estas son fleafula alfons... ¿Cómo se dice seedling en español? Bueno, entendemos seedling también. Plántula. Oh, ok. Plántula. ¿Plántula? Plántula. Oh, sí. Todas estas son plántulas de la fleafula alfonsiana. Tengo muchas, pero también tengo esta es la mazdevalia datura. No sé si conoces esa especie, pero esta es una de mis favoritas. Tiene flores. Son como de, yo no sé, cuatro o cinco pulgadas. Son grandes. Y huelen muy rico. Como la... ¿Conoce brugmansia? No, esa no la conozco. No, es un árbol. Es un árbol y el olor de la... Es como la jardinia. Gardenia, sí. Sí, pero yo pienso que es más rico. A mí no me gusta ese olor mucho, pero estas tienen un olor parecido a la jardinia, pero en mi opinión es mejor. Así que... Mira, Alfonso. Mira, esa la acabo de ver, mira. Esa la acabas de poner. La tenía preparada. Estaba preparada para preguntarte por ella. Qué bonita es esa flor. Qué suerte. La tienes en flor ahora mismo. Sí, esta es una de todas las que tienes. Esa es mi favorita. Es el porroglossum josei. ¿Y josei? Sí, josei. Es preciosa. Y esto es un pedazo de la planta que José Portilla es el dueño de Ecuagenera. Él descubrió esta planta y esto es la planta original que encontraron. Tiene estas flores rosadas, pero todas las otras plantas que descubrieron son blancas. Así que esto es una forma especial. Es una forma rara de esa especie. Es preciosa. A mí esa planta cuando la sacaste en Instagram me volvió loca. Es una maravilla. Preciosa. Sí. A ver. Sí, es curiosísima. Además, esta también, bueno, los porroglossum todos tienen en la velomóvil, creo, ¿verdad? Esta también se le... A ver, a ver si lo puedo hacer. A ver, venga, en directo. A ver. Ahí lo vemos. A ver, sí. ¿Lo vi? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bonita. Tienes varias de esas, están todas en flor. ¿O es la misma planta? No, es la misma planta. Ah, vale, vale, vale. Tienes varias. Sí. Y esta, todo el año está en flor. Este es el artículo que os comentaba. Yo lo tengo en un PDF. Si alguien lo quiere, a mí me lo pasó un amigo y lo puedo pasar a quien quiera. Está publicado en inglés y, bueno, se entiende todo bastante bien. Como decíamos, Alfonso ahora quiere escribir otro un poquito más ampliado y más completo sobre la fabricación de vinotecas adaptadas a orquídeas, para poder tener orquídeas de frío en casa. Entonces, él suele publicar en revistas y estábamos buscando para que publique una aquí en España. Aquí en España, la única que yo conozco es la revista Orquídearium, así que desde aquí hacemos un llamamiento a Manuel Lucas o a María José para que nos ponga en contacto con Manuel, para que Alfonso pueda publicar ese artículo aquí en España, en español, en castellano. Porque tú lo vas a publicar ahí en Estados Unidos, ¿verdad? En inglés. Ah, sí, ajá. Ay, esa. Esta es el más amoroso. Sí, 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 sí. Sí. Qué bonito. Pues la verdad, Alfonso, que me encanta, me encanta tu vinoteca. Bueno, vamos a llamarla orquidioteca. La orquidioteca. Que es la palabra que nos inventamos el otro día, orquidioteca. Orquidioteca. Bueno, ahí además, ya te digo, con el sistema de controladores de temperatura, temporizadores y todo, puedes tener una temperatura para el día y otra por la noche, que es lo que ellas necesitan para poder florecer así como las tienes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces estaremos esperando ese artículo para poder hacer aquí en España y poder llevar a cabo las recomendaciones que tú nos hagas. La verdad que conozco gente, un amigo Víctor hizo con este artículo tuyo, él se construyó una vinoteca para orquidias y la verdad que le va muy bien. Que le va muy bien. ¿Quién va muy pronto? Sí, sí, pues te puedo poner en contacto con él y podéis ver los avances que haya hecho cada uno. La verdad que es curioso, que en distintas partes del mundo, mira, con un artículo simplemente tan sencillo como el que tú escribiste, que podamos tener sin problema estas orquídeas pequeñitas y de frío y la orquidioteca es el nombre comercial de Olivia con sus frascos. Vale, Rufo, gracias. Nada, nada, nos comentaban. ¿Tenéis alguna pregunta? Nos queda un minuto y medio para hacerla ahora. Si tenéis alguien alguna pregunta para Alfonso. Ha sido una entrevista súper, súper interesante. Orquidioteca está pillado, Cris, vale, vale, nos inventaremos otro nombre. Bueno, pues, Alfonso, por mi parte, yo darte las gracias, de verdad, por esta entrevista que ha sido súper interesante y súper amena. Si nos vuelve a surgir algún otro tema con el que poder hablar contigo o tú cuando publiques cualquier artículo, si nos quieres llamar, si quieres ponerte en contacto con nosotros para, oye, en castellano ya sabes que mejor que en inglés, porque yo en inglés la verdad que me defiendo poco, pero nos seguiría gustando hacer... Mira, nos preguntan que cuánto tiempo de luz roja le das dentro de la biblioteca. Son, son, pienso que son cuatro horas. Esta luz que estoy usando es una especial porque cambia, o no sé cómo se dice, mimic. No sé, nos quedan seis segundos. Trata de representar el cambio de luz.